¡Aaah! ¡Ah! ¡Eso todo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ey! ¿Qué pasa, fricks? Soy Mickey y esto es No Time To Explain. Así se llama el juego. Puedes bailar. Y voy a configurarlo Porque se ve muy raro esto A ver, options Fullscreen Sí, resolución Vale, ahora sí, vamos a bajar un poquito Los volúmenes, que no me fío Vamos a bajar Hasta la mitad, listos Y vamos allá One more time Vale Vaya edad de olla, tío Ya veréis que el juego es raro Cuanto menos raro de cojones Vale Y volvemos al principio, no sé Es muy raro, es muy raro el juego Pero mola un montón porque le pillas la dinámica súper rápido Yo te salvaré yo del futuro Una mierda Ahí te quedas pringado Lo he visto hoy en oferta de Steam Y me he documentado un poquito Y he flipado Y he dicho, venga Este juego hay que probarlo Y estoy en ello Y estoy en ello Me ha costado 4,95 No sé, bueno, 5 euros Vale Y se juega con Con AWSD Y... Coño Anda Si mueres, ¿vuelves a aparecer? O... Se ve que sí Vale, hay que destruir los rotores estos Quita, 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 quita Joder Joder No, no los puedo esquivar Y no explotan Vete, nave de mierda Joder Vale Vale, he petado la nave He petado la nave And the water now ¡Uuuuh! ¡Hostias! ¿Qué te ha dicho? ¡No, no, 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 no! ¡Muere! ¡Uy vas, que ha hecho! Ah, ha tirado unas cosas raras Entonces, me tengo que poner debajo suyo para que no me dé Quita, quita, quita ¿Y ahora? ¿Estoy haciendo daño? Ahora Debajo o de abajo no le hago daño ¡Uuuuh! ¡Explota, hijo de puta! Mola porque el láser te empuja ¿Otra vez? Pero ahora es como diferente ¡Ok! ¡Soy tú del futuro! ¡No hay tiempo para... ¡Puede un minuto! ¡Qué hijo de puta! ¡Mejor tú que yo! ¡Yo del pasado! ¡Ah, vale! ¡Esta es la pantalla que ya hemos hecho! Y estas son pantallas nuevas, ¿no? ¡Sí! ¡Uuuuh! ¡Uy va! Si quiero... ¿Me tengo que entrar? ¡Sí! No sé, hay algo en el otro lado No ¿Y esto se rompe? Sí Muy intuitivo el juego, mola un montón Hostia, es que me he pasado de largo Eh, ahí hay un sombrero ¿Qué hago esto? ¿Cómo sombrero? Y es un bigote ¿Me lo puedo poner? Me cambia la cara, cómo mola Vale, supongo que tengo que intent... Eh, ¿por qué llevo un chaleco? Tengo que intentar no pincharme, ¿no? ¿Y aquí no hay sombrero? No, no hay sombrero Sombrero Mierda, me he pasado ¿Pero lo he conseguido? ¿Pero lo he conseguido? ¿Pero lo he conseguido? ¿Pero lo he conseguido? Ah Ah, pero tengo... ¿No puedo ponérmelos los dos? No Bueno, vamos a ir de obrero Hostias Hostias Joder, qué difícil No, no, no No voy a poner contador de muerte En este juego Porque es que si no Sería una locura Aunque sé que eso sería gracia Pero me pasaría la vida aquí Editando Vale, ahora tengo que No pincharme Ahí va, ahí ya está Esto es todo esto Esto es muy peligroso Pero no sé por qué me da la sensación De que puedo ir por arriba Voy a intentar suicidarme para vol... ¿No? Bueno, da igual Sombrero Vale, ahora esto Supongo que hay que ser suave Vale Hostias, si me pincho Vale, ahí vuelvo a pejar Vaya mierda Vale, perfecto No, 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 no Venga ya, hombre Mola lo que va diciendo Vale Vamos suavemente Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome una y otra vez Probablemente podría ir más a saco Y lo conseguiría igual, eh Pero No somos unos capres Hostias Soy uno nuevo Y tengo un arma diferente Tengo un sombrero nuevo Nega, 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 nega Y este arma ¿Cómo va? Ajá ¡Oh! Hostias, que me pincho ¡Dios! ¡Cómo mola! ¡Qué arma mola más! ¡Oh! 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 Hostias Que me caigo Y ahí arriba hay algo seguro Un sombrero ¿Lo habéis visto, no? Un poquito más de inclinación 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 Un poquito más ¡Faltamos! ¡Ja! Tengo un nuevo sombrero ¡Ja! Como de llorón ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué locura! ¡Oh! He llegado ¡Oh! ¡A tope! ¡A tope! ¡Me he piratado en rollercoaster Tycho! ¡Eh! ¡Ahí va! Vale Es súper intuitivo El juego mola un montón Hay que rebotar Ok No Yeah Forgive me Hasbro Forgive me Hasbro Joder Joder ¿Puedo disparar más de una vez en el aire? No Wow 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 Como mola tío Me encanta este arma Mola un montón Oh Había algo ahí arriba Ahí va Eh Baila Oh Este sombrero mola Pero se tendría que poder combinar ¡Eh, eh, eh, eh! Wow ¡Qué pro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ups! ¡Ups! ¡Come on, brother! ¡Esto es extremadamente imposible! ¡Vale! ¡Vale! Un poquito más ¡Olé! Un poquito más Un poquito más ¡Olé! ¡Yeah! ¡Uy! Pero vuelvo a tener el arma ahora Vale De aquí tengo Cero sombreros Y de aquí tres ¿Vale? Tenemos este mundo Que no tengo Ah, ya los he hecho los dos Ah, vale Ya decía yo Yo digo He cogido más sombreros Los que me indican Vale, los he hecho del tirón El oscurote de fuego, tío Cómo mola Vamos a bajar A ver si hay algo guay Sombrero ¿Y ahora? ¿Cómo subo por aquí? ¡Ah! De gnomo ¡Wow! ¡Wow! ¡Saltan! ¡Ah! ¿Puedo? ¿Eh? ¡Ahora! No Joder A ver si puedo Empezar el nivel otra vez Vale, mi duda es ¿He conseguido el sombrero de gnomo? ¡Sí! ¡Perfecto! Pues... ¡Wow! ¡Cómo mal el tirón! ¿Qué hice para disarmar esto? Ahí va ¡Ahí va! No Hay que hacerlo del tirón Ahí va Joder Joder Hay un botecito aquí Hay que ir con cuidado No llego No llego, no llego No llego Joder, qué difícil Ah, vale Vale Hay algo por aquí arriba No Ay, el agua no Uy, va El agua no Falta No se escapa ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué pro! No sé ni cómo lo he hecho Pero sé que lo he hecho Empieza a complicarse Bastante Bastante Vale, vamos a descansar aquí Ahí habéis visto que hay un sombrero, ¿no? ¿Cómo coño se llega ahí? Puta idea Bueno, da igual Ya lo pillaremos Mola lo de los sombreros Es una chorrada Pero mola mucho A ver si hay algo chulo por aquí Decimos Y aquí tampoco había nada, ¿verdad? No ¡Ah! Vale, ahora lo he entendido Vamos a ir Hacia la derecha Hacia la derecha del todo A ver qué hay ¡Sombrero! ¡Ah, melena! ¡Abajo! ¡Woo! ¡Ostia, qué locura! ¡Oh, creo que soy! ¡Oh! ¡Habéis visto el sombrero! ¡Ah, calvo! Bueno, calvo, afeitado ¡Joder! Vale ¡Oh! ¡Sí! ¡Boss! ¡Una! ¿Se destruye la barca? No, pero seguro que me va a venir a atacar Ahí va, me ha matado Necesito subirme a la barca Vale ¡Muere, mamón! He dado, ¿eh? Ah, hay que darle en la cola Vale ¡Qué locurote de juego, tío! Voy a hacer serio de este juego Me lo voy a pasar enterito Porque me ha molado un montón Y tiene pinta de ser súper chungo más adelante ¡Hostia, es que tira bombas! ¡Uno! ¿Has visto eso? ¡Ah! ¿Pero qué dices? Suerte que no mueres nunca Porque es que si no ¡Eh! ¡Dios! ¡Otra nave! ¡Me absorbe! ¿Dónde estoy? Ahí estoy ¡Hala! ¿Me lo he pasado? ¿Eh? ¡Mío! ¡Coña! ¿Hay más por aquí? No Pues lo vamos a dejar aquí, chicos Que eso ha sido corto pero intenso ¡Madre mía! Voy a seguir el juego Me ha gustado mucho Vaya ida de olla No time to explain Se llama así, ¿no? Creo que sí Un paus Pues nada Espero que os mole Decidme si os gusta A ver si no os gusta Decídmelo Pero yo creo que sí Que es un juego muy interesante ¡Ja! ¡Super disco fashion! ¡Uh! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Freaks! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!